Los 5 mejores productos de seguridad para el hogar, Netatmo Cámara en la lista. Adquirí la Netwe Cámara de Vigilancia Wi-Fi exterior y estoy muy satisfecha con mi compra. La calidad de la imagen Full HD es excelente, la vista a 360 grados me permite monitorear amplias áreas con facilidad, y el audio bidireccional es muy práctico para comunicarme con las personas que se encuentran cerca de la cámara. La detección de movimiento me alerta en tiempo real, y me permite revisar las grabaciones si fuera necesario. Además, el hecho de contar con visión nocturna en color es un gran plus. En definitiva, recomiendo esta cámara a quien requiera una vigilancia efectiva y completa. La cámara TP-Link TACO C420 S2 es una verdadera maravilla. Nunca antes había visto una cámara de vigilancia con una resolución tan buena. Además, su batería recargable me permite moverla de un lugar a otro sin tener que preocuparme por los cables. La visión nocturna y su capacidad para resistir al agua aseguran una protección máxima. Me encanta también su función de audio bidireccional, que me permite escuchar y hablar desde la cámara. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra. Recomiendo esta cámara a todos los interesados en seguridad y protección. La cámara de vigilancia NETBUE es una excelente opción para monitorear la seguridad de tu hogar. Tiene una excelente calidad de imagen en alta definición, y visión nocturna para capturar todo lo que sucede durante todo el día. Además, cuenta con audio bidireccional, que te permite comunicarte directamente con lo que se encuentra en frente de la cámara. También es compatible con Alexa, lo que la hace aún más fácil de usar. La función de alerta de movimiento también es increíble para mantenerse informado sobre cualquier actividad sospechosa. En resumen, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría la cámara NETBUE a cualquiera que busque seguridad y tranquilidad. Tuve la oportunidad de probar la NETBUE cámara vigilancia Wi-Fi exterior y quedé muy impresionada. Una de mis características favoritas es que es inalámbrica y tiene una batería recargable, lo que significa que no necesitarás cables adicionales para su instalación. Además, su completa movilidad de 360 grados PTZ, y la detección de movimiento PIR son perfectas para personas como yo que quieren mantener su casa segura y protegida en todo momento. También es compatible con visión nocturna en color y panel solar, lo que la hace aún más conveniente. Sin duda, esta cámara es una excelente inversión para la seguridad de mi hogar. Estoy muy emocionado con mi NETATMO cámara de vigilancia Wi-Fi exterior inteligente con sirena 105 decibelios, foco integrado, detección de movimientos, visión nocturna, sin costo adicional, no que se ip. La instalación fue muy fácil y la conectividad es muy suave. La calidad de imagen es impresionante tanto durante el día como durante la noche. Me encanta la sirena integrada y los focos también, brindando más seguridad a mi hogar. La detección de movimiento es muy buena y recibo notificaciones instantáneas en mi teléfono. En general, una excelente compra que recomendaría a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.